La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola, ¿qué tal amigos? Les saludamos desde Radio Natividad y queremos compartir con ustedes el Evangelio del Día, tomado de San Juan, capítulo 16, versículo 16 al 20. Desde el día lunes hemos venido compartiendo secuencialmente este Evangelio, donde Jesús se despide de los suyos y les asegura que es conveniente que Él se vaya para que ellos reciban al Consolador, al Espíritu de la Verdad. Pero aquí Jesús también se despide y dice, me iré dentro de poco tiempo, no me verán, pero dentro de otro poco tiempo me volverán a ver. Su tristeza se transformará en alegría. ¿Y quién es la alegría del cristiano? La alegría del cristiano la regala del Señor, el fruto del resucitado, el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo en el corazón de un cristiano hace que el cristiano sea alegre. Por eso en este día, en estos días que hemos estado esperando y que queremos celebrar la gran fiesta de Pentecostés, el próximo domingo, queremos prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? Invocando la presencia del Espíritu Santo. No puede haber cristianos tristes. No puede haber cristianos tristes. Todos los cristianos tenemos que estar alegres porque nuestra tristeza siempre se convierte en alegría. ¿Y quién la convierte? La convierte del Señor. Cuando tú y yo damos testimonio realmente de que la presencia de Dios está en nuestro corazón, cuando ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados, cuando nuestro corazón está lleno de Dios, transmitiremos a Dios, daremos a Dios y la tristeza se irá. La tristeza se convertirá en alegría. Es fruto del Espíritu Santo. Entonces, hermanito, hermanita, si tú y yo estamos tristes es porque a lo mejor en nosotros no está el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer? Despertémoslo. El Espíritu Santo está ahí en el corazón porque lo recibimos el día de nuestro bautismo. ¿Cómo lo despertamos? Con la oración. Ven, Espíritu Santo, renueva mi corazón. Con la oración de la iglesia te pedimos, Espíritu, que nos renueves para que podamos experimentar esa gracia de vivir la alegría de ser hijos de Dios. Entonces, queridos hermanos, en este día le pedimos al Señor que nos bendiga y que envíe desde el cielo su Santo Espíritu a renovar nuestro corazón, a renovar nuestra vida, para que seamos hombres y mujeres que en todo momento demos testimonio alegre de la presencia del Señor en nuestro corazón. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!